La regalo. Muchachos, ¿están listos para la siguiente pregunta? ¿Es capciosa? No, pero para ti también lo es. Para ti todo es capcioso, mi abuelo. Díganme, ¿qué frases utilizan que ni siquiera saben lo que significa, pero a cómo disfrutan diciéndolas? Puede ser frase, digo, puede ser palabra. A ver. Yo con Fer, el fin de semana le estuve preguntando mucho por él. Le decía, ¡turro, atorvante! Y no sabía qué significaba. Turro y atorvante. Turro y atorvante. Es como decir pillo. Eres un pillo. ¡Pisuelo! ¿Qué hiciste? O también el tú de ti. No, no se puede contar. ¿Qué hiciste para que tú sabes el curro? No, es un pillo. Se robó mi corazón. ¿Y churro? Ya, ya, ya. Por favor, bajen las músicas y congan violines. No, también. Es exactamente fusilánime, porque no sabemos mucho, pero no es exactamente qué es lo que sirve. Pero tú dices, fusilánime. Claro, que se fusilánime. Bueno, ¿qué significa la de su cutrún? No, 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 no. No, 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 no. Hay la de Wanda, la hay de prudan ni lleguen. ¿Eso qué significa? Su cutrún también. ¿Eso qué significa? Y de prudan ni lleguen. En el mismo nacional, el maciozare, un extraño enemigo. ¿Quién es maciozare, no? Ay, no, 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 no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No me extraño enemigo. No, 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 no. Porque mi tonta la creta. Ya vamos a ver el reportaje. Sí, lo cayó, lo cayó, lo cayó. Arriba la máquina. Lo cayó. Ven, ven, ven. Si ahora nos gusta a los mexicanos es hablar por hablar tanto que a veces decimos frases que ni siquiera sabemos lo que significan. ¿See you better? ¿Qué? ¿See you better? ¿Cuándo lo utilizas? ¿Cuándo me despido? Ay, no sabes ni lo que significa. Pero hasta gringo te sientes. La de champlate. Yo nada más porque me gusta y... Yo te salimento porque a mi vida me había escuchado. ¿Y eso cuándo lo utiliza? Pues cuando le diga a mi niña, siéntate o... Yo nada más lo ocupo para mí. ¿Y le entiende la chamaca? ¿Sí? No, señora, pues es niña prodigio. ¿Qué? 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 ¿Y si no lo dices con la manita, no, no sale? ¿Qué? Eso, mi Mary. A ver, mandarle un mensaje a todos los mexicanos que dicen palabras en inglés que no saben lo que significan. ¿Qué? 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 ¿Atrá? 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 Dios, Dios mío, ni se va por palabras en inglés. En francés. En francés. Eso. ¿Y a qué le suena eso? Algo muy... ¿Y cuánto lo utiliza? ¿Me hace frase? Oye, güey. Es que no sé qué significa porque soy de Estados Unidos y siempre estoy escuchando eso. Es que significa, oye, güey, y significa como, oye, Raúl. Así es como decir, oye, Raúl, y es lo mismo. Oye, Raúl. Oye, Raúl. Ah, ya ves. Es lo mismo, mija. La gente te entiende. Oh, my God. ¿Qué cree que significa? Pues no sé, pero yo veo que lo dicen mucho. A ver, ¿cómo es la pronunciación? Oh, my God. Llegó, tiene que ser largo. Oh, my God. All right. ¿Cómo lo escribiría? O, H. O, H. W. Right, no. W, R, A. Oh, honey. ¿A quién le dice así? ¿A mis amigas? ¿Qué tal si es un insulto? Ay, pues, disculpas. Pues, gracias que ya no hablan inglés tampoco, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Y yo les confieso que cada vez que digo la palabra sucutum, no tengo idea de lo que significa, pero lo hago como la escucho en el trabajo. Yo soy Mauricio Mancera, y hasta os venga la alegría. Yo soy Mauricio Mancera, yo soy Mauricio Mancera. ¡Gracias!